Hola a todos y a todas, hoy vamos a hablar de cómo enfrentar las crisis. Pasar por momentos que desestabilizan es inevitable, pero aún en medio de las situaciones más desafiantes se pueden descubrir y aprender nuevos recursos y capacidades para enfrentarlos con éxito. Las crisis son tan diversas como queramos pensarlas. Algunas nos golpean duro como las enfermedades, otras nos dejan atónitos sintiendo que el orden que hasta ayer teníamos en nuestras vidas hoy ya no existe. Lo que las crisis tienen en común es que vuelven inestable el suelo firme en el que estábamos parados. Todas nos invitan a repensar nuestra vida y a tomarlas como una oportunidad de crecimiento y transformación. Y cuando nos ponemos cara a cara con lo que la crisis nos revela, podemos descubrir que el terremoto existencial nos ayudó a crecer, a veces en direcciones sorprendentes y maravillosas. Nada es para siempre. Una crisis es un cambio brusco e inesperado que produce una alteración en la experiencia normal de la vida. Se trata siempre de un cambio para el que no estamos preparados. Si lo estuviéramos, no sería una crisis. Las crisis son transitorias. Ninguna crisis dura para siempre. Las personas en crisis tienden a experimentar alteraciones de su estado mental habitual por dificultades que no consiguen compensar. Tienen la sensación de que son incapaces de resolver el problema que sufren. Lo que sí es importante entender es que toda crisis nos lleva a hacer cambios, nos ayuda a tomar conciencia de viejos hábitos que no funcionan y a entender que el estilo de vida que hasta el momento hemos llevado hay que modificarlo porque ya no nos sirve. Para esto necesitamos tener ciertos recursos personales y si no los tenemos, podemos trabajar en conseguirlos. Por ejemplo, capacidad para tolerar y manejar emociones intensas, comprender que son desagradables, pero son parte de la vida y cada una tiene una función específica. Capacidad para estar solo, sin sentirse solo, servirá para que una persona pueda valorarse, conocerse y apreciar ciertos rasgos de su personalidad. Capacidad para calmarse a uno mismo. Es bueno contar con una red de apoyo en momentos críticos, pero también hay que desarrollar la capacidad para consolarse a uno mismo. Capacidad para moderar las autocríticas o la culpa. En medio de las crisis, los autorreproches son frecuentes. Hay que centrarse, en cambio, en los aspectos positivos de la propia personalidad. Pensar en cómo se resolvió exitosamente otra situación crítica. Ayuda a reconocer lo mejor de cada uno. Las crisis nos permiten salir fortalecidos en la mayoría de casos. Aprendizajes que deja en términos de autoconocimiento o de desarrollar mejores habilidades y recursos personales.